Música Música Chiri , piorca... Te mand Kostenillar sin felicidad Chiri , piorca... Eh, Essenza! ¡рий �áñitos ! Yo tengo un compito que le da la chiripioca Cuando se levanta le da la chiripioca Se mete a bañar Le da la chiripioca Cuando va a trabajar Le da la chiripioca Ahí viene la chiripioca ¡Al lienero ciri , al ikanero ciri , al Ikanero actiri . ¡Arrikodin ciri , porque ciri , porque ciri tunel city. Porque del botanız chari , piu struggles. Chiri , porque ciri te pierdo la ciri tunel city .... Te p devono hacer la ciri , piu refuseh. Y hasta Puerto Vallarta, Jalisco Los Cabos, Tijuana Chiapas Chiri 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 Bu quello Paulo Eza Gio ¡Golmeño!